Tus sentimientos son tu mañana. Cualquier sentimiento que tengas dentro de ti está trayendo tu mañana. La preocupación atrae más preocupación. La ansiedad atrae más ansiedad. La infelicidad atrae más infelicidad. La insatisfacción atrae más insatisfacción. Y la alegría atrae más alegría. La felicidad atrae más felicidad. La paz atrae más paz. La gratitud atrae más gratitud. La bondad atrae más bondad. El amor atrae más amor. Tu trabajo es desde dentro, para cambiar tu mundo. Todo lo que tienes que hacer es cambiar la forma en que te sientes por adentro. ¿Qué tan fácil es eso?